¡Hola a todos! ¡Soy Chihuahua! ¡Bienvenidos una vez más a un video de Brawlhalla! Hoy vamos a probar la nueva leyenda que se llama Yumiko Como pueden ver, es un poco débil, está un poco menos de la mitad de debilidad o más bien de fuerza y de escudo Pero es rápida y tiene buen dexterity, no me equivocé Entonces, vamos a probar, acabo de probar solamente una pelea, así que todavía soy novatísimo Además, hacemos todo clásico, todo clásico como con Yumiko Y vamos a jugar una batalla experimental Que, mira, casi no me esperaba, por lógica, que el rival fuera otro Yumiko Pero aparentemente no Ok, probablemente me van a ver guiar porque nunca lo he usado Bueno, mentira, solamente una pelea Pero, vamos a ver Ups, fallé Fuera Ups, a ver Hay que probar ¡Ja, ja! ¡Qué chido eso! Tiene como magia, yo no sé qué son estas cositas No te vas a mover Brother Hello Hello Ahí está Él está dando chance, maldito Fuera de aquí ¡Ah! Vamos a probar otra vez Vamos a probar otra vez estas bolitas Estas bolitas son como Se siente como que te... A ver, voy a poner esto acá ¡Ja, ja, ja! Ok A ver, ¿qué más tiene? ¡Woohoo! Ok, eso me gustó El arco a mí me gusta Esencialmente me gusta como un arma Vamos a probar otra vez Vamos a probar otra vez Vamos a probar otra vez De nuevo ¡Oh, fallé! ¡Ay, mierda! ¡No! A ver, ¿cuál es la otra arma? La otra arma es... Un... ¡Ah, damn it! Ahí está El marquillo ¡Vamos! ¡Uy, fuck! Eso no sabía Es que es solamente pelear contra bots ¡Ay! ¡Fuera de aquí! ¡Ah, damn it! Ok, igual va a llegar ¡Ah! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja! Me encanta Ok, me encanta Esto puede que se convierta Una nueva main mía Tiene cosas que me encantan Que sobre todo ¡Ay, se mató! Tiene cosas que me encantan Sobre todo Eh... Velocidad y dexterity Esos son mis dos Atributos favoritos Por eso es que tanto me gusta Eh... Ah, no Pero no tengo paciencia Para esperar a este tipo Así que Vamos a matarlo Y ir a la próxima pelea Porque ya me di cuenta Que es la segunda vez Que el tipo no juega A ver... ¿Vas a jugar? No Ok, vámonos A la próxima pelea Tiene cosas que me gustan Por ejemplo Eh... La velocidad Me gusta Me gusta ese teletransporte Pequeñito Que no puse mucho Porque el tipo no estaba Así que vamos a volver a jugar A la próxima partita Yumiko Y... Esperemos a que salga Vamos rival Vamos rival Probablemente hacer Otra Yumiko Que sería la lógica Ahí está Ahí viene Ahora sí Ahora sí Lo que esperaba Otro Yumiko Un Gold Yumiko Está bien Vamos a ver Qué tan bueno es este tipo This This year ¡Woohoo! Uh-oh Fuera Uh-oh 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 Jejeje Uh-oh Uh-oh Los dos Son como para defenderme Nada más A ver Ahora sí Para defenderme Un ataque aéreo Me imagino Vamos a ver ¡Woohoo! Exactamente Se siente como No sé Uh-oh Uh-oh Me parece Súper bueno El teletransporte Es algo así como Eh... Mucha distancia Y lo hace muy rápido Me recuerda a Fuck Me recuerda muchísimo a Vamos a ver ¡Ah! ¡Mierda! Me recuerda muchísimo Cuando uno usa a Koji Y... Haces el... El Downsick ¡No! ¡Fañé! ¡Qué huevón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dije ¡Fuera, baby! ¡Dije ¡Fuera! Ok, vamos a ver No, quiero usar otra vez ¡No! ¡Soy un huevón! Ok Uh-oh Vamos a ver Fuera de acá ¡Ja, ja, ja! Creí que iba a saltar Mucha gente salta Después de que no hace eso A ver, otra vez ¡Fuera! ¡Oh! ¡Por fin lo pego! ¡Este no han fallado! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Soy un idiota! ¡Cómete esto! ¡No! A ver... ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! Todo el mundo va a estar usando esta ¡Bitch! ¡Es obvio! Pero me parece ¡Chisim! ¡No! ¡Maldito! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay! ¡Eso no quería! ¡Me equivoqué! ¡No! ¡Ah, mierda! ¡Yo le iba a tirar cositos! ¡Le iba a tirar estos cositos! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Deja de matarme! ¡Uy! Fallé ¡Uh-oh! ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah! Este tipo Desde hace rato Está tratando de hacerme El Russian Mafia ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! Y ahora tiramos esto Y le gano ¡No! ¡Llega! ¡Ay, hijo de puta! ¡Llegó! ¡Ay! ¡Sí llegó! ¡Fallaste! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Ahora comete eso! ¡Ja, ja, ja! Está demasiado chido Lo voy a dejar sin arma ¡Uy! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Madre! Odio Odio cuando suena Como que si lo golpeé Pero no lo golpeé Es tan sucio ¡Ah! Ok, seguimos empatados Está comparado esta cosa Que el tipo es Igual de malo que yo No mentira No somos tan malos Somos Digamos que promedio ¡Uy! ¡Qué chido eso! ¿Cómo hizo eso? Ah, sí Ese es uno de los Nuevos Eh Tons Soy huevón Oh, oh Jeje Oh, fallé Oh, oh ¡Oh! ¡Fallé, mierda! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Uy! Debes A ver, comete este Una manzana ¿Cómo? Lo agarró primero que yo Ok, esto se volvió Un pleito de No Ok, estamos solamente A puño Ok Fuera de aquí A ver, fuera de aquí ¡No! Yo estaba tirando el arma ¡You bitch! ¡Me va a ganar! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Puta! ¡No! ¡Esto es mejor que yo Sin arma ¡Uh oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡You bitch! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es puro tryhard mode! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Deja, deja! ¡Que estamos sin armas! ¡Maldito! ¡No! ¡Ah! ¡Para! ¡Estoy demasiado mal! ¡Oh no! ¡Yo lo pegué primero! ¡Eso es cierto! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esto es tu heredio! Claro, no lo había hecho Porque estaba tratando las armas ¿Verdad? Pero me gusta, me gusta Me gusta mucho Yumiko Vamos a otra partida ¡Yumiko! ¡Otra partida de Yumiko! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, fuck! Ok, ahí está otro tipo Otro Yumiko Tirando sus bolitas azules mágicas Son como Como ¿Se acuerdan de la película Brave? Valiente de Disney Que la chica Eh... Valiente ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Aquí que lo había agarrado! ¡Oh, oh! ¡No! A ver, cómete estos ¡Je, je! Me gustan las bolitas Aún así La chica valiente Tiene Eh... Sigue a las bolitas Y es la que le... ¡Ajá! Ven, pega para el otro lado Yo sabía ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, oh! ¡Fañaste! ¡Uh, oh! ¡Vamos! ¡Ah! A ver, agarramos Una bomba ¡Ah! Quería tirarlo hacia la bomba ¡Uy! ¡Fañé! ¡Je, je, je, je! ¡Uy! ¡Uh! ¡Vamos a ver! ¡Me gustan las armas! ¡Me gustan las armas de Kumiko! ¡Niu! ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Gis, vamos con cuidado! ¡Wii! ¡Wii! ¡A ver, salta aquí! ¡Oh, oh! Sabiendo que le iba a hacer ¡Oh, oh! ¡Je, je! Sabiendo que le iba a hacer Odio estos tipos que se quedan en el edge ¡Vamos! ¡M, m, 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 m! ¡Woohoo! Es como Como que si En lugar de tirar una Una flecha Me tirara a mí ¡Ah! ¡Fuera! ¡Je, je, je! Sabía que le ibas a hacer Ok, lo agarramos ¡Vamos! ¡A limpiar el piso! ¡A barrer el piso! ¡Ponk! ¡Oh! Es que es demasiado chido Este ¡Personaje! ¡Fuera! Todo el mundo Lo bueno de este momento Es que Nadie realmente Lo sabe usar bien Entonces Todo el mundo va A usar solamente Las Los combos Que sabe de las armas Pero todavía Bueno, a menos de que salgan ahorita A los pros ¡Je, je, je! A darnos Una lección De cómo Se utilizan ¡Ah! Casi lo agarro ¡Oh! 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 ¡Fuera! ¡Je, je, je! ¡Ok! ¡Ok! ¡Un stock más! ¡Un stock más! ¡B-e-e-e-ch! Estas son mis bolitas Estas son mis bolitas De valiente Ahí están de nuevo ¡Je, je, je! ¡Qué idiota! Y vuelo hacia ellos ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Yo, je, je, je! ¡Baldardo! ¡Fuera! Bolitas de valiente Bolitas de valiente De nuevo ¡Oh, oh! Eso no fue buena idea ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je, je! Bolitas de valiente ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ah, damn it! Ok, cuidado Cuidado porque va a tratar de agarrarme Cuidado porque ya sé que ese es el juego de él Todos los dos brincamos Fuera Fuera Bolitas de valiente Lo mandan hacia arriba Eso no me fue puta No me había dado cuenta que lo mandaban hacia arriba Yo creí que nada más lo detenían en su camino Ok, fallaste Estoy invencible Coge una granada de esas Te la comes Fuera de aquí Y... Ah, mierda, no la agarré Come tres ¡No! Ya, voy a empezar otra vez A jugar A puño Vamos a ver ¡Se mató! ¡Qué playa! Pobre huevón Estoy divertido Ok, una más Creo que he ganado He ganado Es que la primera La primera no cuenta La segunda la perdí La tercera la gané Tres Llevo Ok, vamos a jugar no cuarta Y terminamos el video A ver Para darle la oportunidad a alguien más que me gane Porque Porque es lo que siempre pasa conmigo ¡Azuri! ¡No puede ser! Yo quería otro Yo quería otro Yumiko Yumiko contra Yumiko Bueno, aquí vamos Aquí vamos Se saben que Azuri es mi personaje favorito, ¿verdad? Bueno, tal vez no lo saben Pero Probablemente ya lo he dicho Ok, este es uno de esos que solo huye Ok, es hora de Es hora de poner bolitas Pongamos bolitas Oh, fallé Fallé ¡Bolitas! ¡Ay, damn it! Fuera Ok Un poco de Arco No No ¡Deja de huir! ¡Cobarde! Oh, fallé ¡Bolitas! ¡Ay, madre! ¡Qué pereza con este huevón! Ok, voy a esperar a que él venga Me empiezo a desesperar con estos maricones ¡Bolitas! ¡Bolitas! Fuera de aquí Cómete esto Aquí también ¡Eh! ¡Ay, huevón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! Como que Tiene como una capa o algo cuando hace eso A ver Miremos eso ¡Fuera! ¡Fuera! Ok Está costando Pero no porque el tipo sea bueno Sino porque solamente huye de mí Cuando jugué con el Con Contra el Contrincante pasado fue chivísima Porque los ¡Ah, hijo de puta! Me la comí Porque los dos estábamos tratando de pelear Pero no Este tipo Me encanta huir Me encanta Esos teletransportes Yo soy la flecha Soy la flecha Soy la flecha con bolitas Cómete las bolitas Come bolas ¡Fuera! 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 Creo que ya voy a perder O tal vez no ¡Uy! Salté para lado Que no era ¡Fuera! Ok Ya vas a morir Y... Toca uno más El último stack El último stack ¡Bravo! Ahí viene Tíralo Tíralo Te doy permiso Tíralo Muy bien Coge ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuu! ¡Uu! 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 ¡Fuck! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ay! ¡Damn it! ¡Mmm! ¡Uu! ¡Pupupu! ¡Oh, oh! Ok Ahora sí ya murió una vez El tipo está a punto de morir Punto de morir Así que creo que lo voy a pegar Con una bola de picos ¡Cómetela! ¡Ay! Españé ¡Fuera de aquí! ¡A ver! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Jeje! ¡No está sirviendo! ¡Eh! ¡Ups! Hay que estar al otro lado Ok ¡Mmm! ¡Punk! Y creo que ya murió con esto Y estamos listos ¡Buena mejenga! ¡Bravo! Ok Yumiko Muy Muy chiva De hecho me gusta mucho más Que los últimos que han salido ¿Qué hombre que se llamaban? Los últimos que habían salido Habían salido Habían salido Este Mordex ¡Eh! Lo que pasa es que no me gusta mucho el Scythe Creo que es porque no soy bueno Ni tampoco Nyx De los nuevos Mirage Era el que más me gustaba Pero Yumiko ¡Wow! ¡Pruébenla! Pero bueno chicos Con esto vamos a llegar al final del video Si nos gustó Ya saben Dejen un like Si nos gustó Dejen lo que les dé la gana Y nos vemos La próxima vez ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!